hola amigos espero que esté muy bien vamos a hacer unas empanadas de camote morado aquí tengo el camote y aquí ya está el agua los vamos a poner aquí a hervir vamos a esperar a que se cocine y mientras se cocina los camotes vamos a hacer la masa para la masa necesitamos dos tazas de harina una poquita de sal una barra de mantequilla y 6 onzas de queso crema 2 cucharaditas de azúcar agregamos las dos tazas de harina 6 onzas de queso crema agregamos dos cucharaditas de azúcar ahora toca revolver todo muy bien ahora que ya lo dimos una poquita mezclada lo vamos a amasar bien hasta que quede todo bien incorporado como una masita bien suave bueno ya que la tenemos aquí le vamos a agregar unas 4 a 5 cucharaditas de agua que esté bien fría y ahora vamos a revolver aquí le va a faltar le agregamos una mas seguimos revolviendo simplemente para que se una bien toda la masa bueno aquí ya la ya la unimos así así ya nos tiene que quedar ahora la vamos a poner en una bolsa o la o la tapamos con un plástico y la vamos a dejar aquí reposar por unos 20 minutos hasta que esté listo el camote que el camote ya está ya tú le haces así y ya está muy suavecito ya lo vamos a sacar ahora lo vamos a pelar estamos toda la piel listo amigos ya está así aquí le vamos a agregar tres cuartos taza de azúcar a revolver muy bien y listo así nos tiene que quedar ahora sí vamos a empezar a hacer las empanadas vamos a dividir la masa por los tamaños que vamos a hacer la empanada ocupamos nuestra máquina de hacer tortillas ya que tenemos esto lo ponemos aquí así y las aplastamos ya que las tenemos así les agregamos el camote ahora las cerramos con un tenedor la cerramos aquí así bien tenemos así también le vamos a hacer aquí dos perforaciones con el mismo tenedor así prendemos el horno a 400 en lo que empieza a calentar y así vamos a hacer todas aquí les vamos a untar un poco de huevo a todos los y si no quieres usar huevo también puedes usar leche y ya le pones igual a todas las empanadas al horno por unos 30 o 40 minutos hasta que veamos que ya están bien doraditas bueno amigos aquí ya las acabamos de sacar del horno y así nos quedaron las empanadas ahora las vamos a probar si tú las quieres bañar de azúcar también les puedes poner azúcar y listo amigos así quedaron nuestras ricas empanadas ahora sí a probarlas quedan riquísimas te van a encantar bueno amigos me despido de ustedes no te olvides de suscribirte y regalarme un me gusta nos vemos a la próxima nos vemos a la próxima chau